Tiene que alcanzar la cuerda, le clavó la estaca mortal y lo culminó a Dios Nicanor, se acaba la lucha Señoras y señores, que impactante y que emocionante Que forma de brindarse de Demon, sabíamos de la peligrosidad de los dos luchadores Era parejo esta lucha de campeonato, el público les está arrojando dinero Les está agradeciendo que clase, que categoría de Demon Jr. y de Electro También hay que agradecernos a Electro que nos regaló Aquí es a la buena dos luchadores técnicos, aquí me queda muy claro que un Rudo no hace falta Créanme usted que no hace falta, con todo respeto, no me retobes hermano, no me retobes No quiero hacerte daño, vamos a vivir nada de esta salida Muy bonita salida que nos regala la primera Electro Sion, sin duda alguna Vámonos, estallando sobre el Demon Jr. Luego, ven esta salida de Blue Demon Jr. cuando le aplicaba toble palanca a los brazos Salía con patadas y giro Pero que me dices, de este de arriba, de grandiosa manufactura Y luego, el Demon buscaba, simplemente, soltender a Electro Sion y lo lograba Sí, Electro Sion respondiendo planchas, con castigos a las piernas, con castigos a los brazos Estuvo realmente versátil y trememundo Electro Sion, segundo, segundo, palmotazo a punto del tercero ¿Sabes cómo estuvo esta lucha de Toma y Daka? ¿Cómo dirías tú? De verdad que siempre la moneda estuvo en el aire Mira nada más, aquí ya sabíamos La peligrosidad, la estaca mortal Vean nada más como la clava, la clava Y aquí se iba a girar perfectamente Aquí estaba ya preparando, preparando a que el toro doblara Como dijeran los grandes conocedores de la fiesta brava Nada más, nada más para girar Y para dejarlo ya sin fuerzas A mi querido Electro Quedaba, quedaba ahí el manotazo Pero no le contaba, no alcanzaba las cuerdas Y eso, eso no le alcanzó Para quedarse con el resultado Ahí en la estaca, la estaca La estaca mortal El Demon Jr Y se acabó, se acabó, se acabó la lucha Mi querido Encanto Zúñiga Estamos viviendo Guerra de Titanes 2013 Tras la pausa Lucha por el campeonato de tercias Los hay doscientos contra el Consejo Seguimos de visita en Tepic, Nayarit Sede de Guerra de Titanes Continuamos Bellísimo Tepic, Nayarit Digno del marco de Guerra de Titanes En un momento regresamos No, 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 no Tranquilo, tranquilo Venimos a hablar de negocio Mira Jeff Jerry quiere saber Si estás listo para hacer negocio con nosotros ¿Sí? Y si estás listo para reintegrar a la sociedad Perro, no lo pienses tanto Tú eres un hombre de negocios como nosotros Y este es un buen negocio Acepto Esta noche vamos a ganar los campeonatos Nos vamos a coronar otra vez Vámonos a festejar ¿Qué dices? Mira, ya firmamos el Consejo con Andoriel Jeff nada más está esperando a que des tu respuesta Es todo, es todo Y aparte de eso Ya hablé con Daga Ya hablé con Psicosis Igual, igual, igual que Querétaro No te van a tocar No te van a tocar Si es que vamos a hacer negocios Porque Jeff quiere saber hoy Si vas a firmar con nosotros o no Mira, te voy a decir una cosa Yo creo que ahorita Ahorita no es el momento Me siento muy presionado Y te voy a decir algo bien importante Que les quede bien claro A mí no me interesa lo que piense Jeff Lo único que me interesa Es que si hago algo Es por ti Si hago algo con ustedes Va a ser por ti Pero te voy a dar mi respuesta Cuando se termine la función Cuando se termine la lucha Ok Terminando la lucha Vamos a hablar 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 Continuamos música DJ Jorge Vamos a hablar 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 Pues como nunca se va, no me hiciste nada Dime este instante, que fue mañana en la calle Dime este instante, que fue mañana en la calle Llegó el momento, como diría mi maestro Ha llegado el momento RIMLE A tiene el honor de traer para ustedes a la única clase mundial Dispuestos a todo, ya demostraron que son los mejores Ya demostraron que son la más grande clase mundial que ha pisado un ex adeguátero Vienen con su equipo tal como lo hicieron en antaño Los Misioneros de la Muerte Aquí llega Sirek Y lo acompaña la revelación Hijo del batasma Y por supuesto Tepic Nayarit recibe A su más grande A su más joven Al más veloz Mega, 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 mega Péjano Péjano Y son la clase mundial Y ahora que todos los niños griten Y todos los niños reciban con sus aplausos A la potencia mundial de la lucha libre El carnaval El circo Pero también la alegría Pero también la magia De las tres pistas Se van a presentar en este escenario Ellos han sido por mucho tiempo Los campeones de tercera Y todo el público quiere que así continúe Por lo tanto Les damos la bienvenida A Morder Monster Y también A Psycho Señoras y señores Llegó la potencia mundial Los Psycho Circo Y que toda la gente cante Aquí se va con el clásico Madruñete Estos desalmados que no piensan en nada Los Psycho Circus ya Ya están a la bordaja Así está empezando La lucha en guerra de titanes Esta gran rivalidad Vean nada más Cómo arranca esto Esto es brillante Sorprendente Cómo se da No esperan a que venga la presentación oficial ¿Qué les interesa? Aquí está el hijo del fantasma Aquí vemos a Tejano Y aquí toda la gente de Monterrey Que se vino En un vuelo especial Aquí a Tepic A ver guerra de titanes De toda la República Mexicana Tenemos público en esta ocasión Gracias y muchas gracias Por su preferencia La mejor lucha libre del mundo La tiene aquí En Triple A En Televisa Deporte Señoras y señores Aquí están Los Psycho Circus Defendiendo Su campeonato de tercia Es así como me gustan los Psycho Circus Defendiendo lo que es suyo Defendiendo su terreno Defendiendo lo que les pertenece Que es su público No andar paseando los campeonatos Que nada más Los agoyan y los rayan Así se le da brillo a un campeonato Exponiéndolo bien por los Psycho Circus Y qué mejor ante rivales de tanta clase Como la clase mundial El consejo que ahora están pateando Como deben A sus rivales Que en ese caso Es el mismísimo Psycho 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 Club Efectivamente hay que decirlo Esta es una lucha de apuestas Es una lucha de campeonato Se fueron al abordaje No esperaron a que el hijo de Estirantes Diera las indicaciones Pertinentes para esta lucha Pero qué les interesa Saben que la gente del consejo Están metidos Están concentrados en esta lucha Y ya estamos viendo Mal, 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 mal A Silver King Que viene Viene a refrendar Lo que él ha ganado En toda su vida Con esa gran trayectoria Que tiene Luchísticamente hablando Sí Es hijo del Doctor Wagner El mismísimo Silver King La trayectoria internacional En cine En Hollywood Y también Todos los escenarios importantes De la lucha libre Bajaron a Murder Lo hizo el niño del fantasma Y ahora viene Oh, con este castigo Sobre Murder Viene el Mega Tejano Ahí los tienen ustedes Castigando Pastuleando A sus rivales Vuelve a caer En el Mega Monster Enfrentando a Silver King Y lo proyectan Para castigo Este castigo Que pocos, pocos, pocos Pueden aguantar Vamos a ver Si Murder lo logra Oh, castigo 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 Ah, cómo duele Cómo duele Porque hace presión En las partes bajas Precisamente Donde duelen Los golpes Al 300% Este es el hijo del fantasma El público de Tepic Empieza a gritar Desapoyando A los Psycho Circus Uno Y otro Lo hacen con Psycho Lo hacen con Negro Y ahora Qué prepara Mega Tejano Con Silver King Van a lanzarse los dos Doble castigo Oh, Morden Se atraviesa Y bajan al Consejo Vuelo, vuelo Doble vuelo De Mane Psycho Circus Impresionante Es la genialidad Lo que hacía falta Había que ponerle Este sabor Vean nada más Aquí Mal, 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 mal Se va a Silver King Perfectamente Ahora que venga el peso Que venga el tonelaje Que se haga sentir Aquí en Guerra de Titanes Ya tiene Morden La tercera cuerda Espectacular Que va a ser cuidado Los va a herniar Los va a herniar Desde la tercera Plancha, plancha, plancha Sensacional Sensacional No, 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 no